Hoy es un día de celebración para todos los veracruzanos, hoy conmemoramos el nacimiento de un icono de la música romántica y poética. Estamos muy felices de traer para ustedes una pequeña muestra de una prolífica producción de este grande de la canción. Me estoy refiriendo al extraordinario compositor Agustín Lara, conocido en la forándula como el flaco de oro. Un personaje que en sus diversas facetas le captó a todo lo bello como el amor, la mujer, el paisaje y por supuesto a su tierra. A todos los veracruzanos nos llena el orgullo tener una figura como él, ya que a documentos rescatados el homenajeado creció y forjó su identidad en la joya del Papaloapan, la bella Tlacotalpan. Antes de escuchar alguno de sus temas, escucharemos unas décimas del versador Samuel Aguilera. Agustín nació porteño por nacer en Tlacotalpan y por eso el Papaloapan lo considera cuenqueño. Su copla tiene diseño de indio negro y español, por eso alumbra el farol prístino de su caudal con la luz universal del viento, el agua y el sol. 30 de octubre fue el día feliz de su nacimiento del año 1900 cuando a la vida venía. Su madre Doña María, su padre fue Don Joaquín. Noche de luna y jazmín que a los jardines en joya, mientras que en la noche criolla se oyó el llanto de Agustín. Agustín Lara cantó de amor a María Bonita una canción exquisita que de luz la coronó. Tanta poesía le imprimió que hasta la fecha lo ampara y cuando el alma se para frente al mar de Veracruz, sigue brillando la luz del farolito de Lara. Aquí siguen tus palmeras siempre borrachas de sol y el zapato de charol que calzó la aventurera. Sigue la gracia rumbera con un beso tan sonoro que cuando pregunte el coro por el nativo de Tlaco, desde el humo de un tabaco le contesta el flaco de oro. Agustín era un poeta que al hacer una canción por ley en cada renglón dejaba el alma completa. Su voz de seda era inquieta melancolía para el piano. Un no sé qué tan humano vibraba en su trajinar que yo pienso que al tocar temblaba de amor su mano. Hoy le recuerda a Granada, Madrid y Silverio Pérez y le cantan las mujeres con su voz enamorada. Va de ronda su delgada silueta al andar del piano cuando lo timbra la mano haciendo del canto un templo. Agustín es un ejemplo de orgullo veracruzano. Noche tibia y callada de veracruz Cuento de pescadores que arrulle el mar Vibración de cocuyos que con su luz Bordán de lentejuela la oscuridad Bordán de lentejuela la oscuridad Bordán de lentejuela la oscuridad Mi calle desierta Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Canto a la raza Raza jarocha Raza de bronce Que el sol quemó Yo nací Con la luna de plata Y nací Con alma de pirata Yo nacido Rumbero y jarocho Trobador de veras Y me fui Lejos de Veracruz Una de las figuras inmortales De la cultura veracruzana Es sin duda Toña la Negra Con quien Agustín Lara tuvo una gran amistad Y para quien escribió el siguiente tema Amor Amor Por ti bebí Mi propio llanto Amor Fuiste mi cruz Mi religión Es justa la revancha Y entre tanto Sigamos Sigamos Engañando Al corazón Espero Espero hayan disfrutado Este programa especial Dedicado a este gran compositor mexicano Que nos enorgullece Con sus raíces veracruzanas Yo soy Jovita Angélica Morales Mora Y fue un gusto Acompañarte en este homenaje A nuestro querido músico poeta El Flaco de Oro Nuestro orgullo veracruzano